Bueno, pues por mi parte es la palabra también última del señor Luis por la que inicio. Gracias, ¿no? Primero, gracias a don José Luis por acogernos en esta maravilla de parada episcopal. Gracias a Marcos, al alcalde, por tu acogida siempre en esta bellísima ciudad, Rodrigo, al delegado territorial, al director general de vivienda, arquitectura, organismo y ordenación del territorio. Bueno, yo creo que lo que hemos firmado es una plasmación documental de dos compromisos, ¿no? Que tiene el mismo nombre, es el compromiso social de la iglesia, que es indudable y que se pone de manifiesto en la generosidad de la firma de este convenio. Y el compromiso social también de las políticas de vivienda de la Junta de Castilla y León, orientadas a un objetivo claro, que es apoyar a las personas más vulnerables con más dificultades en el acceso a un recurso tan básico como es la vivienda, ¿no? Que es, digamos, el elemento esencial de cobijo de las personas y de tener su proyecto de vida perfectamente cubierto con una vivienda, ya sea en propiedad, ya sea en alquiler. En el marco de esta política de vivienda de la Junta de Castilla y León, compleja, de la que luego daré dos retazos para poder informar más adecuadamente sobre estos hechos, está un programa que es el programa Rehabitare, es un programa que nació en el año 2009, pero que por la crisis económica en aquel momento tuvo que terminar y que hemos recuperado en el año 2016. Es un programa que lo que pretende es rehabilitar y aprovechar edificios en desuso en nuestros pueblos, en nuestro medio rural, ya sea las casas de las escuelas abandonadas, las propias escuelas, las casas de la Guardia Civil o cuarteles de la Guardia Civil, del médico, del maestro, cualquier tipo de edificio en el medio rural que esté en desuso y que, por lo tanto, afea el patrimonio de los pueblos y, en definitiva, es un recurso que se pierde. Hay que ser eficientes y, en vez de construir una vivienda, pues hay que rehabilitar esas viviendas y lo que hacemos es colaborar con los ayuntamientos para rehabilitar esas viviendas, aportando el dinero para la rehabilitación y esas viviendas quedan a disposición del parque público, alquiler social, con una preferencia para los jóvenes de menos de 36 años. Lo que pretendemos es, como muy bien ha dicho el señor obispo, repoblar Castilla y León, mantener la población en nuestros pueblos, en nuestro medio rural y este es uno de los medios. Pero también contamos con la generosidad de la Iglesia y contamos con las casas rectorales, también en desuso, como ha dicho el señor obispo, por la propia dinámica social en la que esas casas no tienen esa utilidad cuando están situadas en lugares muy céntricos de los pueblos y están en unas buenas condiciones externas. Ahí lo que hemos hecho es una política de firma de convenios con los obispados. Hemos firmado convenios con los obispados de Ávila, de Burgos, de León, de Astorga, también de Palencia, de Ciudad Rodrigo, en el año 2018, donde estuvimos firmando el convenio y ahora también con el obispado de Ciudad Rodrigo y Salamanca en la persona del señor obispo don José Luis Retana Gonzalo. Esos convenios lo que hacemos es establecer esa colaboración donde el obispado pone un patrimonio propio a disposición social para ser rehabilitado por la Junta de Castilla y León, puesto en estado de uso adecuado y después, a través de una comisión mixta que formamos con este convenio, determinar esos usos para personas con escasos recursos, con preferencia a los jóvenes. Esto ha permitido en esta legislatura, a lo que llevamos y parte de la anterior, rehabilitar 31 viviendas a lo largo de Castilla y León, 5 fruto del convenio de Cerro Rodrigo. Veremos una posteriormente, que acudiremos a esa visita a analizar cómo ha quedado esa vivienda en la Casa Parroquial de Castillejo de Martín Viejo. Y creo que es una buena labor, es decir, es la confluencia de dos responsabilidades sociales que hacen que las cosas se modifiquen favorablemente para la gente, cosas reales para las personas que más lo necesitan. Esa política de vivienda es muy amplia y muy importante por parte de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando que en esta legislatura, señor obispo y asistentes, pues pondremos en circulación en torno a 490 millones en política de vivienda en Castilla y León. Hablamos de política de ayudas al alquiler para los jóvenes, ayudas al alquiler para los no jóvenes también, que damos a todas las personas que lo solicitan y justifican el convenio de los requisitos que se va a resolver en un mes, un par de meses. Estamos hablando de construcción de vivienda nueva, en donde a los jóvenes les descontamos el 20% del precio para que puedan acceder a ella. Estamos hablando de construcción de vivienda colaborativa en cohousing para los jóvenes, en donde construimos viviendas con servicios comunes de vending, de compartir abarcamientos de bicicletas y que alquilamos a los jóvenes con unos alquileres sociales muy módicos y que permitan, por lo tanto, a los jóvenes iniciar un proyecto de vida con una residencia, buscar la autonomía personal de ese proyecto de vida. Y también ayudamos a los jóvenes, si quieren comprar una vivienda que no sea de la Junta de Castilla y León, una vivienda del Mercado Libre, avalamos a los jóvenes en un 17,5% esa compra, de manera que con el 80% de la garantía hipotecaria solo tienen que disponer de un 2,5% del precio de la vivienda para iniciar ese proyecto de vida comprando esa vivienda. En definitiva, un conjunto de actuaciones que va a suponer, en cuanto a vivienda, poner en marcha en esta legislatura nada menos que 2.226 viviendas en Castilla y León con una inversión de 222 millones de euros. Y tiene en Salamanca, logicamente, su cuota. Tiene su cuota donde en Salamanca va a ver que actuamos en una parte importante, en 226 viviendas en esta provincia, con una inversión de más de 24 millones, donde estamos ejecutando varias actuaciones. Promociones de venta, esa venta con descuento, esa construcción de viviendas que vendemos a los jóvenes con un 20%, pues estamos haciendo nada menos que 60 en esta provincia, en Doñinos, en Guijuelo, en Santa Marta de Tormes, y que pondremos a disposición para venta a los jóvenes. Después también vamos a construir, con la colaboración del Patronato Municipal de Vivienda de Salamanca, 103 viviendas en la capital, en cohousing, para poner en alquiler a favor de los jóvenes. Estamos hablando de una inversión total de 10,9 millones de euros, que es muy relevante. De este programa Rehabitare, es un programa importante, donde también actuamos en Salamanca. Estamos actuando, concretamente, en numerosas viviendas, dentro de las cuales 5 forman parte del convenio con el Obispado de Ciudad Rodrigo, firmado en el año 2018. Bueno, creemos que, en total, actuaremos en 58 viviendas Rehabitare, tanto de Obispado como municipales, en esta legislatura, y que, bueno, vamos a invertir cerca de 3 millones, junto con otras 40 en lo que queda de legislatura. Estamos hablando de una parte importante de viviendas de Rehabitare en esta provincia, que se suman a todas las actuaciones y que suman esas 226 viviendas, especialmente para los jóvenes en la provincia. Y ya, finalmente, por terminar, bueno, cuando vine, efectivamente, en el año 2018, siendo obispo don Jesús, pues puso de manifiesto el estado de las cubiertas del Palacio Episcopal. Y, bueno, lo que hicimos es lo que teníamos que hacer. La Junta de Castilla y León conceder una subvención al Obispado para que ese patrimonio tan importante para la Villa de Ciudad Rodrigo y para Salamanca y para Castilla y León estuviera en adecuado estado. Y, bueno, vamos a visitar como ha quedado, pero sé que se ha hecho un uso responsable y muy eficiente del dinero público y que es un dinero público invertido para la ciudad, para el envejecimiento de esta gran ciudad de Rodrigo en la que estamos encantados. Por lo tanto, muchas gracias, don José Luis, y, bueno, a su disposición. Gracias.